Y ahora vamos con Ramcar Cruz, reportero de NEMAS, que también se encuentra en Valle de Chalco. Adelante Ramcar, te escuchamos. Gracias Florencia. Y en este punto en la colonia Carlos Salinas de Gortari, que pertenece al municipio de Valle de Chalco, llegaron bomberos, no solamente de Valle, sino también de Ixtapaluca y de la Ciudad de México para apoyar a las labores y combatir ese incendio que se propagó a lo largo de esta recicladora. De tener en cuenta que las personas, los habitantes que viven cerca e incluso dentro de esta recicladora, pues sí sufrieron daños a sus domicilios, incluso pues trataron de combatir las llamas para evitar las afectaciones. Sin embargo, debido al calor y que comenzó a avanzar de forma rápida el incendio, pues prácticamente lo perdieron. Trataron de sacar lo más posible sus mascotas. Podrás observar en las imágenes de mi compañero Alejandro Carmona, ¿Cómo las personas, los habitantes, pues ya comienzan a regresar para ver qué fue lo que se perdió de sus domicilios? Platicamos precisamente con alguno de ellos. Veamos lo que nos dicen. Pues nos salimos. Fuimos en nada. Ya nada. ¿Se quemaron sus casas? Sí. ¿Qué alcanzaron a rescatar? Nada. Nada. ¿Les avisaron las autoridades o algo? No, yo venía de mi trabajo, me habló mi esposa porque yo estaba trabajando, yo trabajaba en una pensión de tráiler mecánico, pues ya no, pues me vine como pude, ya cuando llegué ya estaba aquí el incendio, no pude hacer nada. ¿Avanzó muy rápido? Sí. ¿Cómo cuántas casas se quemaron? Se quemaron como cuatro o cinco casas. Es por eso que algunas de las personas que resultaron afectadas, Florencia, fueron atendidas por personal de protección civil del Estado de México, a bordo de diferentes unidades. Hasta el momento no han indicado cuántas personas resultaron con estas afectaciones por inhalar este humo tan negro y tóxico que se provocó tras este incendio del plástico que se consumió exactamente al interior de esta recicladora. Como podrás observar en las imágenes de mi compañero Alejandro Carmona, ya la actividad de los vecinos comienza a normalizarse. No hubo necesidad de desalojar a las casas aledañas en la colonia Carlos Salinas de Gortares. Sin embargo, los homicidios que se encuentran cerca al interior de esta recicladora, pues sí, resultaron afectadas. Ya escuchamos el reporte de mi compañera Giatzi, pues alrededor de siete u ocho casas resultaron afectadas tras este incendio. Por lo pronto, ya las unidades de emergencia, tanto bomberos de Ixtapaluca, Valle de Chalco y asimismo de la Ciudad de México, ya comienzan a retirarse. El resguardo por parte de elementos del Ejército Mexicano también se retira de este punto. Por lo pronto, Florencia, el reporte que tenemos. Pues así la situación tan complicada en casas aledañas a este incendio. Estaremos muy pendientes a la situación de estas viviendas. Ramcar, muchísimas gracias. Ramcar, muchísimas gracias.